¡Vamos con esto! ¡Vamos con esto! ¡Recotando sus canciones! ¡Vive el maestro canisto! ¡Vive nuestro corazón! ¡En un verso muy sincero! ¡Lo dice Martín Elía! ¡Y él se encuentra allá en el cielo con el gran Dios mío! ¡Y él se encuentra allá en el cielo con el gran Dios mío! ¡En un verso muy sincero! ¡Lo dice Martín Elía! ¡Oigan lo que estoy cantando! ¡Se los voy a hacer saber! ¡Un abrazo para Hernando! ¡Que tenga fuerza también! ¡Su papá está allá en el cielo! ¡Al amo de Jesucristo! ¡Atención a lo que digo! ¡Oigan lo que voy a cantar! ¡Al amo de ti papá! ¡Se llama Dios de Dios mío! ¡Es un hombre muy sencillo! ¡Ay no digo que está listo! ¡Es el rey!